Esta posición de fotografías de Rodrigo Petrella encara la situación de los indígenas amazónicos a lo largo de varios años, incluso décadas en algún caso. Pero no se trata de una muestra puramente antropológica o etnográfica, sino que la complejidad de esos acercamientos requiere abordajes diversos. Así que entre lo antropológico necesariamente o perspectiva etnológica, la situación política, la situación ambiental, la histórica, por cierto, pero están como cruzadas esas perspectivas con una mirada que fundamentalmente encara lo estético expresivo. Él es un artista, es un fotógrafo, no es un mero fotógrafo documental, pero esas líneas se pierden en la fotografía o en el arte contemporáneo que está continuamente expandiéndose y cruzando otros territorios. Y hablando de territorios, tengo detrás mío dos mapas que inicia la exposición, uno es francés, de 1829, el otro alemán, sin data, posterior. ¿Por qué pusimos esos mapas? Como para indicar no solamente la situación del Brasil y del Amazonas, sino la localización de los distintos grupos étnicos y el hecho de que esa localización es siempre movible y provisional, porque los grupos están como ajustándose en sus posiciones según su etos nomádico en algunos casos, según las presiones que tengan de la sociedad nacional en otros. Entonces, esa idea de territorio, de movimiento continuo, tiene que ver también con el espíritu de la muestra en general, que se refiere a los movimientos de conservación, de pérdida, de reajuste y de apropiación que hacen los grupos en situaciones de extrema vulnerabilidad y de amenaza. A la entrada de la exposición se indican dos cartelas. El resumen de la idea curatorial, que es la situación de devastación que viven los pueblos indígenas y, sin embargo, a pesar de eso, la posibilidad que brinda el aire, el arte, perdón, de imaginar otros horizontes, de imaginar otras posibilidades de organización social y tribal. Puesto que en gran parte la muestra tiene que ver con qué se conserva, qué se perdió, a qué se apunta lo que se conserva, en esta pantalla se muestran, aparecen desarrollados nombres que se mantienen entre los indígenas y nombres que se han perdido. Entonces, está hablando como un movimiento de conservación y de pérdida que van teniendo las culturas y la posibilidad de seguir nombrándose entre ellos y seguir nombrando el mundo a partir de cada lenguaje. Cada lenguaje que se pierde, cada idioma que se pierde, es una pérdida de un mundo, es una pérdida de las cosas que se nombran, pero también sobre todo es la pérdida de rituales, es la pérdida de una culinaria, de una erótica, de una forma de vestir y de nombrar las cosas. Entonces, es como un mundo que se apaga con cada lenguaje que se cae en el extervinio. Las imágenes comienzan con un primer paño en el cual se indica cuál fue uno de los objetivos de la exposición, que careció en un concepto previo y luego sería desarrollado, sino que fue creciendo con distintas situaciones que se fueron dando. En una ocasión, el artista mostró a los indígenas chavantes fotografías que él había hecho y a partir del pedido de ellos de fijar de alguna manera la memoria, ante la posibilidad y el riesgo de que esa memoria se deshiciera, como se perdía mucha de las costumbres de la comunidad, ellos pidieron como un registro y luego cuando él le entregó ese registro, ellos comenzaron a hacer pequeñas anotaciones que consideraban importante en su propio idioma, en chavante, relativo a partes del cuerpo, a situaciones determinadas, como queriendo conservar eso. Y aparte, esta serie tiene la ventaja de que hay dibujos hechos por ellos mismos según convenciones representacionales completamente diferentes a las de Occidente. En el sentido que ellos desconocen la perspectiva, no es que la desconozcan, aunque se indique como una carencia, sino que no emplean la perspectiva, sino que usan otras aproximaciones para la figuración. Entonces, en esta parte, hay primero fotografías de Petrella y complementadas con lenguaje escrito y dibujístico de los propios indígenas. Esta fotografía de gran formato está realizada como si fuese una foto quemada sobre un metal. Y el metal que se muestra broncinio, áureo casi en algún momento determinado, tiene una doble referencia. Por una parte, al metal que va socavando los bosques, la búsqueda continua que se va haciendo de la extracción legal o ilegal de minerales. Y por otra parte, también da como un resplandor a uno de los impresionantes bosques del Amazonas que aún siguen en pie en que lo hay. Entonces, encontrarse ante la figura de un gran bosque con toda la enorme textura de sus muchísimas frondas y lianas que se van enredando, aparece como si fuese una manifestación esplendente ante uno mismo. Y esta fotografía quiere dar una idea de ese concepto. Y a los pies, así, en el suelo, se encuentra un tronco del árbol, un árbol que propiamente es el Pau Brasil, el árbol Brasil, y se lo llama así porque es característico de este lugar, y se lo presenta acá porque es como el paradigma del árbol, un tesoro buscado por sus maderas sumamente nobles y por la dureza del material, tanto así que ha sido muchos de los palacios y la iglesia en sus puertas utilizan este árbol que fue traído desde Brasil desde épocas coloniales. Tiene como una característica especial porque su pulpa, digamos, su interior es de un rojo potente que sugiere a los indígenas, sobre todo como una sangre interior, o como si al quitarle la corteza se estuviera desoleando un cuerpo y ese color rojo hace referencia tanto a los colores rojos de la pintura corporal que están muy presentes en los pueblos amazónicos como el hecho de que sugerir que la pieza tiene como un alma, está habitada. Cuando hablo de alma, no me refiero a un alma en el sentido de un espíritu cristiano, sino a una energía vital. Los árboles están habitados por un principio de vitalidad interna. En algunos casos, como los tupi guaraní, el árbol es como el vehículo de la palabra, como si la palabra, la palabra alma estuviera fluyendo por el tronco mismo de ese árbol, que es una metáfora potente de hablar de la fuerza vivificante de la naturaleza. La pieza aparece allí en medio de un claro que ya está siendo abierto en el Amazonas y en un árbol de pie, pero descortezado ya. En esta escena aparecen determinados rostros haciendo referencia a imágenes de deforestación y devastación ambiental, pero también a rostros que se presentan en modo espectral de acuerdo a cierto contexto mítico o ritual que responde a la invocación de los antepasados de los indígenas a través de rituales o quizá la imagen de los mismos indígenas compareciendo como inquiriendo y como interpelando con una mirada en blanco y negro todo algún tipo de apoyo o algún tipo de solidaridad con situaciones apremiantes. Los rituales indígenas son concentraciones simbólicas muy potentes que se refieren a muchas dimensiones. Por una parte está el símbolo de la unidad comunitaria que se va renovando el pacto social digamos que se va reafirmando en capo este ritual y por otro hecho y quizá relacionado a esa primera situación el hecho de que los rituales son enormemente complejos en su contenido son rituales de lutos son rituales de alegría son rituales de juego son rituales de invocación propiciatoria de pedidos a la naturaleza de su prodigalidad entonces adquieren como enclave parecida al juego y parecida a una representación teatral con sus propias claves una serie de elementos dispares en esta imagen que ve en estas imágenes que estamos viendo acá en cual va interveniendo toda la población es una recuperación de un ritual que se había perdido o por lo menos se había dejado de practicar y pronto fue de pronto apareció de nuevo con la suerte de que Petrella pudo registrar un hecho que a lo mejor es único y en estos rituales aparecen tanto en esta imagen la preparación de un ritual con los cuerpos pintados predominantemente de rojo y de negro y nos interesó presentar espográficamente la multitud como si mirase a un punto que estuviera más para allá y estuviera en la actitud de expectativa o de congregación y abajo un ritual guerrero o por lo menos un ritual de conflicto que muy ocasionalmente se producen en las comunidades indígenas que son como formas de elaborar los conflictos internos también que existen y también quizá una preparación para la guerra o un recuerdo de guerras interétnicas que ahora están desaparecidas con el sentido ritual de guerra que tenían antes pero son enfrentamientos en algunos casos potentes con palos muy fuertes y son como casi una mezcla de torneos deportivos con ritos fuertes de apelación al uso colectivo de la fuerza y por último acá aparece como un gran panel donde se despliegan distintas fotografías que ya fueron anunciadas en algún caso al comienzo y que tienen inscripciones los propios indígenas van explicando cada uno de los lo poco que yo puedo entender es bo por ejemplo significa la vixa orellana o sea el urucu que es material con el cual ellos se pintan pero también acá se refiere al collar o a las partes del collar o en algún caso se refiere al personaje pero es lo que ellos consideraron era importante guardar para la posteridad para sus hijos para un futuro incierto pero un futuro esperable al fin y al cabo entonces no te sé que la gran cantidad de fotos dan predominio al rojo el rojo y el negro son en general los colores predominantes en todas las etnias no solamente de Brasil sino también de Paraguay y de otras regiones selváticas que podrían indicar el rojo el principio vital el fuego la sangre la invocación la vida y en otros lo negro la oscuridad etcétera pero no es tan simple la oposición binaria porque a veces se entrecruzan según los personajes y las situaciones diferentes en esta vitrina se quiso se exponen tres coronas de poder poder religioso poder político que utilizan los indígenas y que tienen fundamentalmente como artificio el poder de la belleza a través de la belleza que el tanto el guacamayo azul como el guacamayo rojo significan como el non plus ultra de la belleza en el mundo animal con su despliegue pero paradójicamente o quizá no tanto son animales que están en extinción como los indígenas son muy cuidadosos también del hábitat también para conservar estas especies amenazadas sustituyen actualmente bombillas industrializadas y recrean una nueva pauta no son remedios de las coronas originales sino que se produce un diseño nuevo como si estuviéramos pensando en una moda super escueta minimal y totalmente lacónica en su expresión pero con mucha síntesis y con una geometría muy potente de una nueva solución formal que recuerda esta en sus formas como se ponen sobre la cabeza o las distintas maneras de tocados que se ponen sobre la cabeza pero apelan ya a distintas soluciones formales esta escena bastante dramática es como como se llamaría un despaisaje o un deslugar porque muestra el socavamiento de la tierra por la minería y que con las tierras removidas se van armando cerros enormes o en una situación bastante peligrosa porque los cerros aparte las lluvias van desmoronando a veces la tierra y también van creciendo bosques en las laderas de estos cerros fíjese lo lo grande que es este cerro tiene más de 800 870 metros de altura es el cerro más alto de toda la región de Ceará y la región de Ceará que es esta parte de zona de los indígenas Carayá tiene es grande como España y Francia juntas o sea que tiene es estamos hablando de lugares así inmensamente grandes y devastaciones ecológicas que tienen su impacto planetario indudablemente este conjunto actúa como si fuera un pienso yo algo así un álbum de familia son muchas situaciones en las cuales un grupo ha pedido al fotógrafo que registrara momentos especiales como si hubiesen celebraciones rituales cumpleaños digamos y que están señalizados en cada caso más o menos qué significan cuál es el valor que tienen aunque estén hechas de manera registradas en claves diferentes quizá a lo que registraría Occidente pero para el grupo es importante por ejemplo en algunos casos se ven los emplumados de un cuerpo de una mujer que son los climones pectorales de ciertas aves son puestas para cubrir el cuerpo con fines rituales pero también terapéuticos en muchos casos la curación ocurre como en estos casos por ejemplo descalificaciones que son cortes muy profundos que se hacen en la piel y dejan cicatrices lo hacen tanto con un sentido reitero curativo como estético está considerado como una muestra de belleza que aparezcan las piernas como si fuera un tatuaje en este caso sí que el cuerpo está pintado profusamente y se está como introduciendo el librete que es una varilla que se pone entre el labio y el mentón distintivo de determinados grupos amazónicos selváticos fundamentalmente y que es como un piercing distintivo del varón adulto pero tiene como unos 5 o 6 centímetros y atraviesa el labio en otros casos son las preparaciones del ritual con la aplicación de pinturas faciales que hay diferencia emotivo entre pinturas faciales y pinturas corporales y los atuendos ceremoniales que son extremadamente potentes en su expresión pareciera como que son seres casi diría yo extraterrestres que se muestran por las máscaras y por los trajes de paja los vestidos de paja seca o de hojas secas que cubren completamente el cuerpo las es la entrada de las mujeres en uno de los rituales que aparecen usando el baraca maraca viene del guaraní baraca y las onajas que son fundamentales como para agitar el viento y crear un clima acústico propicio a la unidad comunitaria y al ritual en muchos casos aparecen utilizando esas maracas que son símbolos shamanicos fundamentalmente en los distintos grupos y lo usan tanto hombres como mujeres están anunciando como un tiempo ritual a través del estremecimiento que se produce en el aire por el semilleo de las maracas distintas situaciones también desde la confección de estos extrañísimos vestidos hasta el uso que tienen los mismos durante su entrada ceremonial en la ceremonia en el círculo y la preparación del tronco que en algunos casos se planta en medio de la escena como un axis mundi como un eje del mundo que está consagrando ese sitio estas salas se exponen en tres pantallas momentos diferentes de la cotidianeidad del indígena y o cotidianeidad aunque eso incluyan escenas rituales que están siempre presentes en el grupo o de cacería o de sobrevivencia o de juego pero está concebido como si fuera un libro que se oje hace así como aquello último estaba mostrado como un álbum de familia diría yo en este caso como si se pasaran las hojas en blanco y apareciesen nuevas imágenes que estarían mostrando situaciones cotidianas familiares también como le decía atravesadas siempre por el elemento ritual y las nuevas modalidades de los indígenas de ver televisión de conectarse con el mundo y absorber distintos elementos sin soltar su propia memoria colectiva hola buena que tal me llamo Rodrigo Petrena y soy el artista el fotógrafo que ha producido nuestra cine show yo vivo estoy a fotografar y haciendo proyectos amaldonados hace más de 20 años y esto es una forma esta exposición es un resumen de una cierta forma de estos muchos diálogos que ha tenido con estos muchísimos pueblos distintos en estos muchos años el argumento central aquí es la tierra y la forma de mirar la tierra de una cierta forma hay una una mirada con covicia de las grandes empresas y la mirada de los pueblos originarios esto que van a encontrar aquí estas perspectivas distintas sobre cómo vivir gracias y y y Gracias por ver el video.